Música Muchas gracias por haberme esperado Mi movilidad es que no pude entregar Lo que me pasa es que no quise ni quiero Con el dedo que a ti te acerco ya llego de amor Si tú quieres salirnos a bailar Si no te quieres nos podemos disfrutar Que me disfrute y algo vente que quiero Y si podemos nos lavar en el suelo los dos Nunca pensé acabar así Con todas las ganas de reír No cuesta tanto ser feliz No tienes que fingir que no pasa nada Que todo va bien Eso de verano se senta bien Pero aunque no es tan Como me quiero Una vez Son la fiesta Mi zapato Ya no sé Y algunos días bendizantes En tu colchón Te acompaña mi solcito de infierno Un pico de los santos Todas las ganas de reír Y en tu colchón Son la fiesta Son la fiesta Son la fiesta Son la fiesta En tu colchón Es un caute. Tú y yo tenemos nada de especial En los que hay un nuevo mundo a ti, mi vida Soy el fuego y tu vida me quiero Estoy en juego porque empiezo a dar miedo, mi amor Tengo a mi beso ya para hablar de algo Nunca bailarán, nunca bailarán tu corazón Y con la porción se acabó Hay tiempo en mi vida, mi amor Y con la porción se acabó Estamos juntos, son los dos Con tantas ganas de volar Y aquí no sabemos andar Tan fue más fácil sin ti Que no pasó nada Todo iba bien Esto de verano y al cante también Y hace dos años Vuelve bien Estoy mal, estoy mal Pero tú sabes que estoy bien Está mal, está mal Pero no vamos a hacer Estoy mal, estoy mal Pero tú sabes que estoy bien Está mal, está mal Pero no vamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias!